Hoy voy a contar la historia, hoy voy a contar la historia de un viaje muy bonito, de un viaje muy bonito, de un viaje a Galicia, y a los muchos bellos sitios, muchos bellos sitios. Y el viaje que realizamos, cuatro muy buenos amigos, cuatro muy buenos amigos, al menos ahora no somos, al menos ahora no somos, más tarde, tal vez reñimos, más tarde, tal vez reñimos. Ramón es el que conduce, Ramón es el que conduce, más tarde reñimos. Está divina, está divina. Está bien. Eso. El hotel también se encarga, el hotel también se encarga, cuando llegan los destinos. El hotel también se encarga, el hotel también se encarga, cuando llegan los destinos. Y aquí, el hotel también se encarga, el hotel también se encarga, que no se encarga, Lo llevo a todos nosotros a divertirnos. Nosotros a divertirnos. ¿Qué es el vino? El vino no su cuenta, vino en provincia. Lo veo que el vino. Renzo y el vino. Y se puede verlo antes del trapeño portugués. Un hombre, no estoy divertido. No estoy divertido. Un poco de peloteo, un poco de peloteo. Siempre es útil en ese oficio. Siempre es útil en ese oficio. Aconseja y dictamina. Que conviene o que es dañino. Que conviene o que es dañino. El elegir de ti depende. El elegir de ti depende. Agua sana y sano vino. Agua sana y sano vino. Es también el recorte. De donde te tapaba algo de estar un río. ¿Qué? El carvallo. Nuestras caras nuestro río. Hoy a Pedro no lo ensalzo. Hoy a Pedro no lo ensalzo. Hoy está ya bien servido. Hoy está ya bien servido. De amado y privilegio. De amado y privilegio. Del agado y privilegio. Del personal de servicio. Del personal de servicio. Pues nos causa mucha envidia. Pues nos causa mucha envidia. Pues nos causa mucha envidia. Hoy por no se desigual. Que este... Hola. Hombre, miro a hombre como yo saco de todo. De momento solo saco el poco. Eh. Eh. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Díez Aquí... El Pedro. Don Pedro. Más que nada, para que me saque a mí... Hay que seguir apretando. Sí. No hace falta que sigas apretando. ¿No? Pero cuando termines... Cuando termines, sí. Oye, no tiene nada más que para tres minutos. ¿Perdón? Esto lo tienes para tres minutos. De pila. No te preocupes. Este ya lo saco. No te preocupes. No, pero te saco a ti. Comiendo. Estupendo. Tú dirás hasta donde quieres. No te lo mereces, coño. No salgo nunca. ¿Tienes que estés mucho tiempo contigo? Tres días o cuatro días. Recréate, hombre. No, solo tú tienes que buscar. Sí. Qué bonito. No podemos tanto pensar en fin. No debe ser de estar aquí, pero no te preocupes. No hemos intentado. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.